A este maravilloso reloj de arena le aplicamos un descuento del 10% y después de ello el precio se ha reducido en 5 dólares ¿Antes del descuento cuánto costaba? Antes del descuento costaba X Después del descuento del 10% pues X menos el descuento del 10% de X Y esto es igual a X menos 0,1X Esto es 0,9X ¿Que el precio se ha reducido en 5 dólares? Algebraicamente es esto Precio inicial menos precio final pues 5 dólares A resolver esta ecuación 0,1X igual a 5 X es igual a 5 0,1 por favor 50, ¿50 qué? 50 dólares Venga bonitos a comprarme todos este maravilloso reloj ahora mismo No